Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, presentaron nuevos datos sobre el uso de las mascarillas. La información revela que el uso de dos de estos implementos de bioseguridad pueden mejorar la protección contra el coronavirus, ya que podría reducirse hasta 95% las probabilidades de la infección. Creo que es importante ir aprovechando los descubrimientos que se van dando, las lecciones que vamos aprendiendo en cuanto a las medidas de higiene que nos van a proteger de lo que es la pandemia. En este caso hay una medida muy importante que viene a reforzar la conveniencia del uso de la mascarilla o en este caso de las mascarillas. Hemos estado usando sobre todo por razones económicas y de acceso las mascarillas de tela, las cuales son eficaces. Pero para mejorar la efectividad vamos a escuchar este consejo de que usemos dos mascarillas en vez de una. Esto aumenta la posibilidad de filtración y disminuye la posibilidad de que virus puedan atravesar esta barrera que hemos interpuesto entre nosotros y el medio ambiente para así continuar previniendo el contagio por COVID. Esto es importante, ¿verdad? La manera también como se usa. Se usa, si tenemos el acceso a una mascarilla, sea esta quirúrgica o sea la NP, ¿verdad? 51. Es importante que usemos la de tela dentro de las dos. Es decir, la que va a estar íntimamente relacionada con nuestra cara, nuestra boca, nuestra nariz y la otra mascarilla, sea la quirúrgica o cualquier otra que tengamos o inclusive otra de tela, que la usemos afuera. Los hallazgos fueron publicados el pasado 10 de febrero del 2021 en el informe semanal de morbilidad y mortalidad de la CDC. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.